Nos encontramos frente a un centro de emergencias en La Palma, Chalatenango, donde en este mismo lugar se encuentra ubicada la estación de bomberos y vamos a conocer cuáles son las necesidades que ellos tienen. Iniciamos el recorrido de este local que se encuentra ubicado frente al parque de este municipio y encontramos instalaciones poco adecuadas para este centro de emergencias. Prácticamente acá es un puesto de avanzada donde permanecemos cuatro bomberos. En este lugar está compartido con la Policía de Turismo, con quienes nos coordinamos, así como con la subdelegación de La Palma y también con la alcaldía municipal. Aquí se cuenta con los dedos de una mano los bomberos. Por eso buscan la coordinación de otras instituciones. ¿Complicado para usted? Sí, pues prácticamente depende de las temporadas, porque por ejemplo la temporada de incendios forestales sí se nos dificulta un poco, pero trabajamos mucho en lo que es la coordinación. Los cántaros y huacales son las herramientas que se utilizan para sofocar las llamas. Si bomberos mandaron un autónomo aquí, ¿cómo se va a abastecer de agua? Porque no hay hidrantes. Estamos prácticamente aquí, si hay un incendio en una vivienda, ¿cómo lo pagaríamos? Con huacales, con la ayuda de la colaboración de la gente, porque solo somos cuatro, no más. Y estas cajas de cartón están ubicadas en lugar de una motobomba. Aquí donde supuestamente tiene que estar la motobomba, lo ocupamos para bañarlo, porque no hay espacio. Ustedes pueden ver, si pueden hacer toma ahí, como está aquí, hay cosas que aquí, que eso tiene que estar en una bodega, bodega. Porque cómo puede estar el equipo de bomberos aquí, en un solo lugar. Miren aquí cómo está. Y si se moja. Y no tenemos, prácticamente estamos aquí, donde aquí es todo, pues. Es todo. Aquí los bañamos, junto con los compañeros de la policía de Mitur, ahí está la lavadora. Para pachales, para pachales, aquí de bomberos de La Palma, ¿cómo le diga mi señal? Esta habitación de descanso también es utilizada como recepción de emergencias. Como ustedes pueden ver aquí, como dormitorio, tenemos los lockers ahí, que no deberían de estar aquí, deberían de estar en una parte especial donde lo podamos cambiar y todo eso. Porque cuando venimos, con otro compañero, se está cambiando, yo no puedo entrar. ¿Por qué? Porque no puedo estar viendo cuando él se cambia y todo eso. Entonces, tiene que ser aparte, la comandancia de guardia aparte, y los dormitorios aparte. En esta zona, el año pasado, fueron atendidos 18 incendios forestales. La estación más cercana a esta es la de Chalatenango, que se encuentra a casi una hora. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión.